Ayuntamiento, la Raquel Rey. Que van a celebrar el equipo de 19 años y nunca había ganado. Acá un poco más. Más que no hay conciencia, por eso es delincuente. Ya está ahí todo trastado. Tienen que tener un poco de cuidado, es bueno. La policía ha venido después que se tiene en el pezón. No lo tranqui para acá. No lo tranqui. Por allí. No, no pasó. Por allí. Vamos, vamos, vamos. Hay que darme para robar por todo esto. Esto van a pasar todo esto después. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video